Oiga, más historias. Mientras le informaba de la muerte de Benjamín Gamont, estábamos preparando un enlace porque desafortunadamente otro extranjero fue asesinado también en Oaxaca. Se trata de Víctor Mazón, de 27 años de edad, de origen canadiense. Eva Castillo era su novia, era novia de Víctor Mazón. Eva, le agradezco mucho que me tome la comunicación esta mañana y en primer lugar siento mucho su pérdida. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió en Puerto Escondido con su novio? Hola, no sé por dónde comenzar. Esa noche Víctor se suponía que se iba a quedar en el hotel para descansar después del día que habíamos tenido. Yo sabía cenar con mi familia. Ya que estaba en el restaurante con mi familia, él me llamó y me dijo que al final él iba a salir. Le dije que estaba bien, que nos íbamos a tener en contacto durante toda la noche. Después de aproximadamente una hora, media hora, él me envió un mensaje, una nota de voz y me dice que es una situación extraña, que si él me envía la palabra peligro, que llama a la policía, porque un hombre se le había acercado y estaban muy insistentes con él, que solo sentía la situación rara y que cada vez que él se quería alejar un poco, le decía, no, 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 ven, quédate. Y que era solo eso, que me mantuviera alerta. Después de aproximadamente media hora, él me marca y me dice que me iba a alcanzar en la calle en la que yo estaba, en el lugar en el que yo estaba, con sus nuevos amigos, que él había hecho. Yo en el fondo escuché que hablaban inglés, entonces supuse que eran extranjeros también. Le dije que estaba bien, mi familia y yo decidimos minutos después de regresarnos al hotel a dormir, yo le envié un mensaje y le dije que me iba a ir al hotel de mis primos y a partir de ahí ya no tuve ninguna noticia de él. Y ya después supo que fue asesinado por la espalda. ¿Qué sabemos del agresor y por qué este disparo por la espalda? Yo no sé nada, no he mandado ninguna versión oficial. Yo lo único que supe fue hasta las 3 de la tarde del día siguiente, fue ahí cuando me dijeron, pero no tengo ninguna versión oficial, nada. ¿El cuerpo de su novio sigue en México? ¿Fue repatriado? No, el cuerpo de Víctor sigue aquí en México. Sigue aquí en México. ¿Usted se ha presentado frente a las autoridades? ¿Tiene algún citatorio para hablar más del asunto? ¿Qué le dicen? No, yo solo fui ese día. No me querían dar mucha información, me hicieron dar mi declaración en la que dije todo lo que había pasado, lo que habíamos hecho y fue todo. Ok, Eva, nuestro más sentido pésame, seguimos atentos, por favor, avísenos si hay algo que informar, algo nuevo sobre el caso de su novio. Un abrazo para usted y para su familia. Muchas gracias. Gracias, gracias a usted por tomarnos la comunicación y por tener confianza en DPC. Otras cosas. Gracias. Gracias.